Amigos, ¿cómo están? Tenemos anecdotarios, sí, y bueno, otra vez voy a juntar una serie de pequeñas anécdotas que tienen cosas en común, porque ustedes me han estado preguntando de manera random, de una, de otra y demás. Ya lo vieron en el título, se trata de más entrevistas, porque sí, estamos viviendo la bonanza y la explosión de los conceptos de entrevistas y podcast a lo largo y ancho de este mundo internauta. Y ya sea en un canal de YouTube, en un podcast o en ambos, como es la tendencia, pues estamos viendo muchas, muchas entrevistas que se están haciendo por diferentes creadores. Y ya les he platicado cómo me ha ido en unos, cómo me ha ido en otros, y hoy me di cuenta que hay varios anecdotarios de varias entrevistas que no se los había compartido, y que creo que vale mucho la pena decirles qué es lo que pasó antes, durante y después. A ver, comenzamos con los podcasts. Los podcasts específicamente de los estandoperos. Obviamente es una tendencia y es parte de las cosas que tienen en común todos, de la personalidad que tienen y de los contenidos que también han sido diferentes, porque sí, como se los he platicado en otros anecdotarios, el concepto de entrevista pues siempre ha existido, y el concepto dentro de YouTube de entrevista también estaba presente, pero de repente empezaron a haber algunos ejercicios y algunos experimentos de hacer esos podcasts que, como una de las tantas características que tienen, y que no importa si ya no duraban 10 o 15 minutos, podía llegar a durar una hora, hora y media, dos horas, no importa. Y eso mismo migró a la parte de YouTube, a la parte de video, donde se rompió la regla. Esa regla no escrita tonta que a alguien se le ocurrió decir que los contenidos de YouTube tenían que ser muy rápidos, que no podía durar un video más de 5 minutos, eso se decía en el principio de los contenidos digitales, que tenían que ser contenidos mucho más rápidos y mucho más cortos, porque la generación tenía poco margen de concentración y que le cambiaban rápido al canal, y entonces tenías que darles mucho en poco tiempo. Ya se acabaron esos tiempos y llegaron justamente esto que les digo de los podcasts. Específicamente hablando de dos de los que no he platicado, el de Alex Fernández y el de la cotorriza. Alex Fernández, híjole, hay una historia ahí truculenta, que me siento tan libre de hablar al respecto, porque nunca se lo he preguntado específicamente a él, pero yo escucho mucho. Trato de ser una persona que escucha y que oye y que sabe. Entonces, dentro de esa curiosidad natural que tengo, me di cuenta que Alex Fernández fue uno de los primeros podcasts que la rompió cabrón. Sin embargo, hoy en día hay otros que a lo mejor ya son más escuchados. Pero ¿qué pasó con Alex Fernández? Creo que pasó un desmadre ahí de una cuestión que luego le sucede a muchas personas, que dan todo por su contenido y le apuestan a una plataforma y luego esa plataforma no les da el reconocimiento y no les da la importancia que tienen. Porque la importancia ahora no se trata de la opinión de una persona o de una plataforma, sino del impacto que tiene en una comunidad. Entonces Alex Fernández empezó a romperla hace algunos años con su podcast. Y de repente, pues dejó de hacerlo, güey. Yo dije, güey, o sea, ¿qué le falta a Alex, güey? ¿Le falta disciplina? ¿Le falta motivación? Y ya después me fui enterando que lo que no le había gustado era que en la plataforma que él publicaba sus podcasts le daban mucha más prioridad en los premios, en el algoritmo y en muchas otras a personas que venían de los medios tradicionales y que a lo mejor tendían un interés más comercial con ellos. Entonces, pues eso no le gustó al buen Alex. Y empezó no de cero, pero pues sí tuvo como ahí como una especie de reinicio. Ahora me invitó, no sé si me invitó muy tarde o muy temprano. El punto es que yo soy su podcast y su invitado como número 350 mil 857 más o menos. Pero no importa, no importa que te hayas tardado tanto tocayo en invitarme. No hay pedo, no me aguito. Cámara no me aguito. ¿Por qué? Pues porque estuvo bien chido. Estuvo bien chido poder platicar ya en perspectiva y con más confianza de muchas otras cosas. Yo a Alex Fernández, la primera vez que lo vi en mi vida fue en el 2018 cuando grabamos LOL. Cuando grabamos la primera temporada y en Escorpión Dorado hicimos una rivalidad muy chingona, muy cagada. Obviamente cada vez que está el escorpión se lo menciona y está jodiendolo y él entra a esta dinámica. Veo que traes tu máscara con espacio para la risa, la que sí llevaste a LOL, ¿no? La que dices. ¡Ay! ¿Ya vas a sacar tu tema de cuando te partí tu madre en LOL? No mames, qué pinche loser. Y en perspectiva, como se los digo, ya hemos hecho muchos videos juntos, ya hemos coincidido en muchas partes. Ya me ha invitado a sus grabaciones de especiales de Netflix. Me invitó ahora a su obra. No pude ir por cuestión de fechas y de distancias, ahora que estuvo en Agotados. Pero es un chingón. Y hemos coincidido también en grabaciones de otros canales de YouTube. Yo lo he invitado en el escorpión al volante y ahora también en esta parte de fútbol. Entonces se armó padre. Como parte de lo que yo les he dicho que debe de usar un entrevistador, lo que hizo Alex Fernández es usar justamente esta historia que tenemos, que ha sido corta porque hace relativamente pocos años que nos conocemos, pero ha sido intensa. Entonces pudimos llegar más allá. Decidió él hacer un podcast con Alex Montiel y otro con escorpión dorado. Y bueno, el toro es totalmente distinto y se puso padre. Estuvo chingón y me la pasé muy bien. Dame la exclusiva, dame una, cabrón. No fuera con Gustavo Adolfo Infante. Ahí si le cuentas todo. ¿Quién es ese? Pues un entrevistador ahí, un periodista de espectáculos. Uno que parece mignon. Cosa que dijiste tú. ¿Te refieres al LOL así inmediatamente ahorita en este instante? Pues sí, así fue. Muy intenso. Así fue nuestro inicio de ese amor-odio que tenemos y que se ha convertido más en amor que odio. Cosas que no se saben, güey. O sea, desde que llego, nos llevamos bien, somos compas, pero no somos mejores amigos así de que crecimos juntos y conocemos a nuestras familias y así. Sin embargo, ahí se ve el interés. El güey, estoy seguro que se puso a ver otras entrevistas, otros anecdotarios y me estudió perfectamente. Y llegué y tenía mi bebida favorita, o sea, malteada de vainilla y mi hamburguesa favorita, de uno de los lugares que más me gusta. Entonces yo así, güey, de entrada, o sea, son detalles, güey, ¿no? Que de repente, mira, tocayo, te traje esto. Yo sabía, no mames, ya estaba bien emocionado. Y por eso llegué todavía más contento a la entrevista. Entonces estuvo muy chida. O sea, superamos, superamos a... Superaste porque yo nunca estuve a los días. No, pues no. Pero te comprendo tu odio. No, pues tú te llevaste el barro y todo, o sea, la verdad. ¿Tardiste a veces, Alex? Ya. Ah, de cuates, de cuates. No, no, no. El caso de la cotorrisa estuvo rara, güey. Porque nunca había convivido con Slovotsky y con Ricardo. A Ricardo Pérez lo había entrevistado yo a él cuando él hizo con Sofía Niño de Rivera una serie en YouTube. Y ahí lo conocí y hubo un buen pedo y nos saludamos y todo chido. Pero ya, güey, ya nada más. Y a Slovo alguna vez en redes sociales nos peleamos. El tonto del Slovotsky se peleó con el escorpión dorado. Porque le empezó a contestar a Slovo en serio, güey. Como que Slovo no sabía, al 100% no le quedaba claro que era un personaje que hacía parodia de un hater. Y entonces, no me acuerdo a quién le empecé a tirar mierda con el escorpión. Obviamente, empecé a trolear a otro amigo. Y le empecé a decir cosas así, ya saben, ¿no? De este, ah, yo soy un dios y tú eres un pendejo. Alguna tontería, sí. Pero de repente Slovo se metió en la plática y yo dije, no, a mí me hacen los mandados todos y yo soy un dios y chido. Y entonces Slovo me empezó a contestar, pues yo lo que creo es que hay que respetar a todos. Y yo he aprendido a aprender lo mejor de todos y a reconocer. Y así, cállate Slovotsky, estás hablando con el escorpión dorado. Estuvo muy cagado eso, güey. Y yo decía, este güey no tiene ni idea, cabrón, con quién está hablando. Se está peleando con Mickey Mouse, cabrón. O sea, no te puedes pelear con un personaje, güey. Más adelante, yo creo, nunca lo hemos platicado, de hecho, güey. Yo creo que él ha de haber preguntado, oye, ¿qué pedo con este pinche escorpión? Y alguien ya le dijo, güey, no, es Alex, bla, bla, bla. El punto es que más adelante me invitó él directamente en redes sociales. Me invitó y ya nos pusimos de acuerdo. Yo vi algunas cosas que ya habían publicado y sí me gustó lo que hacían. Entonces dije, va, güey, yo ojalo. Aunque no los conozco, no tenemos como, pues nada en común. Porque no hemos platicado ni un minuto juntos. Más que esto que les digo de la entrevista. Que la plática era justamente nada más la serie. Dije, güey, me gusta su trabajo. Voy a ir. Me invitaron y me lancé. ¿Cómo tenías tuya? ¿Qué pasó, escorpión? Pensaba que te la comió su velada. Antes de eso también existió la famosa polémica del anecdotario. Me empezaron a decir, no sé, la neta, no sé si con ganas de amarrar navajas o en buen pedo. Me empezaron a decir, oye, ¿qué pedo con estos güeyes? Con Slobo y Ricardo que sacaron el anecdotario. Y estaba raro, ¿no? Porque yo los ubicaba como la cotorriza. Tú, extraño, nunca les he preguntado eso. Porque, de hecho, tienen como dos nombres. Es Ricardo Pérez y Slobovsky en la cotorriza subdivisión anecdotario. O sea, está raro que tengan un nombre y un subnombre y un subsubnombre. Pero el punto es que así empezaron a compartir sus contenidos en YouTube. Entonces empezaron a ponerle en el título anecdotario. Y este anecdotario que estoy haciendo desde hace muchos años. Ahí está la fecha del primer anecdotario que hice. Pues sí está raro, güey. O sea, yo, a lo mejor ellos no tenían esa disciplina de buscar así. A ver si ya existe el nombre de la cotorriza. O a ver si ya existe el nombre del anecdotario. Por lo menos así me acostumbré yo desde hace mucho tiempo. Y todo mi círculo cercano a, antes de ponerle nombre. Pues hay que fijarse si no existe ya otro. Por puritito respeto a quien lo haya sacado. O a ti mismo para no sacar una cosa que ya existe, ¿me explico? Pero X, no pasa nada. Porque además sucedió. Creo que a Tala Sarmiento. Y no sé si Joaquín López Doriga también de repente sacaron una sección que se llamaba anecdotario. Entonces alguien me lo manda y yo digo. Ay, qué cagado, güey. A lo mejor es un tributo. Creo que yo lo leí y contesté de una forma muy, como medio sarcástica, ¿no? Ah, pues a lo mejor es un tributo a mi canal, no sé qué. Y la gente, obviamente hay de todo tipo de fans. Hay fans con criterio más amplio, menos clavados, que entienden los contextos y saben leer entre líneas. Y hay otros que son aguerridos y que todo el día están babeando espuma para ver con quién se rompen la madre. Hubo unos cuantos que de repente empezaron. Ahora resulta que tú inventaste la palabra anecdotario, maldito seas. ¿Por qué estás diciendo? Y yo así de, güey, cámara, güey, tranquilos. Es un pinche nombre. Además no se trata ni de lo mismo, cabrón, ¿no? O sea, sí, pero no. Es otra cosa, güey. Y tan no había pedo que a pesar de que para algunos yo estaba enojado de que le habían puesto anecdotario, pues cuando me invitan fui porque su canal se llama La Cotorriza, güey, ¿no? Y es como la gente los conoce. Y entonces pues me lancé con ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a La Cotorriza. Paja, paja. Recuerden que se pueden suscribir y pueden ponerme manita arriba. ¡Ah, sí, hijos de Zupit! Y desde que los vi, güey, son súper alivianados. Ya en perspectiva, o sea, cuando fui en la entrevista era la primera vez que convivía con ellos. No sabía qué toparme, pero para hacerles el cuento más corto, en perspectiva hoy los veo. Y me mensajeo con ellos constantemente. Me mando textos, me mando audios con ellos porque me caen muy bien, cabrón. Porque son de esta banda de YouTube y de esta banda estandupera, de esta banda de comedia, con los que más me llevo. A pesar de que yo tengo una vida muy distinta a lo que tienen los demás. ¿Por qué? Simplemente porque soy esposo y padre de familia. Mi dinámica de vida fuera del trabajo es pasar tiempo con mi familia. Entonces no tengo tantas oportunidades como todos los demás. De echar desmadre, irme de peda, salir de viaje con ellos, pa, pa, pa. Está bien chingón y alguna que otra vez lo hago. Pero no es la constante. Ellos sí, constantemente, pues todos se ven y conviven y echan desmadre. Muchas veces al mes, güey, ¿no? Muchas, un chingo de veces al año. Entonces yo a pesar de que no tengo ese roce de estar echando desmadre con ellos todo el tiempo. Siempre me estoy mensajeando con ellos. Y tenemos muchas cosas en común y nos la pasamos padre. Los invité al escorpión al volante. También hice una dinámica con ellos de la reta. Nos divertimos como enanos. Poca madre. Me la paso muy bien con ellos. Sí parece un chavito de patilla sudada, de reta de foot 7 en Naucalpan. Cuando ves los tenis dices, madres, güey, se me olvidó la patineta. Y en la entrevista como tal, pues chido, porque aquí no había historia, ¿no? Yo les estoy diciendo. Alex Fernández y yo construimos una amistad a lo largo de los últimos años. Y llegamos a un punto en el que me invita y me hace una entrevista en su podcast. Pero ya con muchas referencias. Con ellos no había referencias. Había referencias de este pedo del anecdotario que nos cagamos de risa ahí mismo. Y yo los empecé a molestar. Yo ya le puse una sección en mi canal, La Cotorrera. Así que no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Y ustedes no inventaron la palabra, entonces ya voy a hacer un podcast que se llama La Cotorrera. Está bien, está bien. La periquiza. Y ellos contestaban como jodiendonos uno al otro, pero siempre en desmadre. Me explico, no clavados de enojados de vamos a rompernos la madre, sino echando desmadre, pasándonosla bien. Y ellos entendiendo ya perfectamente lo que es el escorpión y lo que es Alex Montiel. El otro día un amigo me enseñó un video, pero me lo enseñó uno de mis mejores cuates, diciendo, ¿qué pedo con eso? Es lo que les digo, güey. A veces que ni si yo, o sea, mi compa no es como que empezó a hacer un incendio en redes sociales para armar un desmadre. No, llegó así como en corto conmigo, me dijo, güey, ¿qué pedo con Franco y con la cotorrisa? ¿Te llevas mal con ellos, güey? Porque te tiraron cabrón, güey. ¿De qué hablas? O sea, me lo dijo así unas cuantas semanas, ¿no? Y me lo enseña y era una entrevista, un video random donde ellos tres están hablando y hablan del escorpión, no de Alex. Hablan del escorpión y le tiran mierda al escorpión diciendo, o sea, como provocándolo. En ese mismo tenor donde el escorpión, pues les mienta a la madre y los pendejea todo el tiempo. Pero ellos diciendo, sí, no, que el escorpión el otro día. Cuando fue el escorpión todavía se paró de culo diciéndonos de, ah, esto va a llegar en un millón de no sé cuánto. Y si llega al millón, ustedes creo que tenemos que hacer un episodio sin playera. Pero llegó al millón después de año y medio. Llegó al millón después de episodios solos que habían llegado ya al millón. Sí, escorpión, eso te pasa por no moverlo. Por mamón. Hizo una apuesta y ese anecdotario se los tengo guardado. Pero hizo una apuesta el escorpión con la cotorriza que si llegaba al millón ellos tenían que cumplir una apuesta. Que cumplir y pagar y no lo han hecho. Aprovechamos ganas de mamón. ¿Cuántos views vamos a tener en este video? ¿En YouTube? Ajá, en YouTube. ¿En YouTube cuántos tuvieron la vez pasada con Franco? 850 mil. Un millón. ¿Cómo es? Un millón. Te comprometes como político en Campoño. La gente llega, la gente me ama, cabrón. Si llega un millón, después de ese video, ustedes hacen el pinche cotorriza sin camiseta. Ok. Órale. Así, sí, sí, sí. Va. Y dice, te amo, escorpión. Haciéndose súper pendejo. Porque sí, en ese momento, eso también está chingón, güey. En ese momento que fui, sus videos no estaban llegando al millón. No era una constante, por lo menos. Sí tenían uno que otro que habían llegado. Pero después de que fui, coincidencia, no lo creo, güey. Se fueron al cielo, cabrón. Y empezaron a pegarle al millón. Más seguido y más seguido y más seguido. No es cierto, güey. O sea, obviamente no tengo nada que ver con eso. Sino con la constancia, con el carisma, con la disciplina que ellos le han metido a su proyecto. Y por eso se ha convertido en el pinche podcast más escuchado de todo, por lo menos México. Si no es que Latinoamérica. Están de poca madre. Siempre felicidades, por cierto, cabrón. Si nunca se los he dicho públicamente, se los aplaudo y los felicito. Están bien chingón lo que están haciendo. Y que les sirva de lección. Porque las cosas no pasan nomás por pasar. Sino detrás de cada proyecto exitoso hay un chingo de trabajo. Y entonces, el punto es que me enseña eso. Y nada más. Es parte de la polémica y es parte del pique que traemos. Y le están tirando mierda al escorpión dorado. Es como si ellos se enojaran porque el escorpión les ha dicho pendejo, güey. No, entonces, ay, el escorpión me dijo pendejo y me hizo el toque. Pues no, güey. Pues ya saben que es parte del personaje y es parte de la dinámica. Sin embargo, eso no les quita que se hayan mordido la lengua. Y que no hayan pagado su apuesta. Y que Franco Escabilla le haya hecho segunda. Cuando, después se lo dije. Ya se los platiqué también en otro anecdotario. Con el video de tirando bola donde salgo. Y también le meto ahí al escorpión dorado. De ese concepto de tirando bola, es su video más visto. Y también le aposté y también le gané. Así que, muchachos, los quiero un chingo. Franquito, sabes que te quiero, cabrón. Ricardo, es lobo. No escupan para arriba porque me da pena, güey. De repente que se le vea así como su saliva escurriendo en sus caras. Me acuerdo cuando llegaron con sus moquitos. Los quiero un chingo, cabrones. Y ya después haremos ese anecdotario de las apuestas pendientes. Y ya nada más para rematar esta serie de anécdotas que vamos platicando. Y en ese mismo tenor de los podcasts. Pues hace poquito, Pepe Arch me hizo una entrevista. Pepe Arch igual, obviamente no tiene, en cuestión de números. No tiene tanto nombre como los que les acabo de decir. Pero bueno, Pepe para los que obviamente han seguido durante años. La lata y Combo y el escorpión. Y mis contenidos en general. Saben que Pepe fue un chavo que conocí en una premiere, güey. Organicé una premiere de cine. Y llegó como cualquier cantidad de fans que han llegado antes. Pero con la característica de que él estaba estudiando. Y estaba tratando de hacer carrera en este mundo de comunicar. De hacer contenidos audiovisuales. En cualquiera de las plataformas que ustedes se puedan imaginar. Y hubo buena vibra, buena química. Y saqué una convocatoria para hacer prácticas profesionales. Él respondió a la convocatoria. Para no serles el cuento largo. Entró. Y después ya no nada más estaba haciendo prácticas. Sino ya era parte de la nómina de la lata Combo Scorpión. Y vivimos cosas bien chingones, bien intensas. En esa parte, en esa transición de la lata Combo. Estuvo chingón, estuvo muy padre. Ya lo he platicado varias veces también. Él vivió con los Wherevers en algún momento. Mi hermano estaba buscando a alguien para ser conductor de la chica del crew. Pinche Pepe no tenía nada de experiencia. Pero yo sabía que podía hacerlo bien. O sea, que teníamos que tenerle paciencia. Y de hecho le tuvimos un chingo de paciencia. O le tuvieron mucha paciencia. Y lo hicieron conductor. La cagaba 400 mil veces por minuto. Pero no hay pedo. Ya sabíamos a lo que le tirábamos. Y a la póster, pues bueno. Cada vez se hizo mejor en las cosas que emprende. Tanto a Cuadro como fuera de él. Él le hace los videos a Manu Negrete también. Los videos musicales. Y hoy en día ya tiene su propio podcast. Y ahí le está metiendo esos contenidos y esas entrevistas. Con gente de esta subdivisión de YouTube del cine. De estos que nos gusta hacer reseñas. Que nos gusta hacer entrevistas. Que hemos compartido viajes. Que hemos compartido coberturas con el tema del cine. Y entonces hablando de que cada entrevistado. Tiene que usar sus propias herramientas. Para ser lo más original. Dentro de este concepto de entrevistas. Que ya hay un chingo. Pues Pepe. Obviamente usó esa parte de relación que tiene conmigo. De todas las historias que hemos compartido. Y de un rollo mucho más especializado en el cine. En las entrevistas. No tanto metido en la comedia. Como los otros dos ejemplos que les di. Sino más metido en los contenidos cinematográficos. Iniciaste la lata en cuestión de. ¿Te saliste de Azteca o seguías al mismo tiempo ahí? No, ya me había salido. O sea, prácticamente ya. Sí, ya me había salido. Porque lo primero que hice de internet como tal. Era producirle a mi carnal. Y en esta parte de cómo somos súper tetos. Y que nos encanta el cine. Y los cómics. Y los superhéroes. Y bla, bla, bla. El punto es que él ahí ha entrevistado a otros tantos de mis compas. Y de los que he compartido estas coberturas. Y ahora me tocó estar ahí con él. Y usó justamente esa historia que tiene conmigo. Para poder platicar mucho más profundamente. En un podcast. Que va más dirigido a la gente que le gusta el cine. Está bien chido también haber podido compartir eso con Pepe. Que combina esas dos partes. Y que me encantaría también dejárselos claro. Que para dedicarte a este medio. A esta industria. No necesitas estar a cuadro. Y no necesitas ser el famoso o la cara. Hay mucha gente detrás de cuadro. Hay mucha gente editando. Hay mucha gente grabando. Hay mucha gente en creatividad. En guión. En relaciones públicas. En muchas partes. ¿No? Y de repente piensan que el camino para ser parte de la televisión. O de YouTube. De los contenidos digitales. De repente nada más es el llamarte a ti mismo. O que alguien te llame en algún momento de tu vida influencer. Hay muchas otras cosas que puedes hacer. Y muchas cosas que te puedes desarrollar. Y ahora el ejemplo pues también es Pepe Arch. Que no solamente hace esta parte delante de cuadro. Si no cuando no lo ven a cuadro. Está grabando algún video mío. O algún video de Daniel Sosa. O en algún video de muchos otros creadores de contenido. De músicos como Diego Verdaguer. Como Manu Negrete. Etcétera. Todos podemos estar en diferentes posiciones. Dentro de esta generación de contenidos. Así que especialícense. Y ya se los compartí hace poquito en redes sociales. O sea para ser parte de esto. Wey. No necesariamente tienes que querer ser famoso. O sea. ¿Quieres trabajo? Hay un chingo de trabajo. Y hay una gran necesidad de todos estos creadores de contenido. De gente profesional y chingona. Que sepa grabar cabrón. Que sepa hacer audio cabrón. Que sepa editar chingón. Que sea unos profesionales wey. Y también se puede hacer una gran carrera. Y te puedes sentir bien orgulloso de ser parte de un proyecto. Y de crear cosas. De crear cosas que por lo menos hoy en nuestra generación. Son inmortales. Porque aquí van a estar siempre. No como nos pasaba a los que hicimos contenido en la época de la televisión. Que si viste el reportaje. Chingón. Y si no lo viste en la tele. Jamás. Nunca nadie sabrá que lo hiciste. Bienvenidos sean. Y espero que les haya gustado este anecdotario. Con varias de las entrevistas que me han hecho. Y ya sé. Ya sé que me faltan varias. Más adelante se las compartiré con gusto. Otros anecdotarios. Si quieren ver todas esas entrevistas que me hicieron. Están los links en la descripción. O busquen sus canales. Y se van a topar mi entrevista. Y otras tantas que han hecho a otras personalidades. Y si quieren otro anecdotario. También se vale sugerir. Mientras tanto. Vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel. Pasan la chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. Gracias por ver el video.